Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no Bueno, estábamos en el corte charlando con Rebeca de cómo organizaba su vida porque parece ser que con tantas actividades no tiene espacio para nada que esté fuera del cronograma, de la organización ¿Y la psicología te aportó o te aporta a vos herramientas como para comprender a las personas, como para relacionarte? Sí ¿Vos utilizaste lo que aprendiste como para poder interactuar? Sí ¿Te ayudó? Porque me decías que trabajabas con muchísimas personas en forma presencial, virtual Sí, cómo comunicar, me gusta mucho eso, ahí está el secreto de muchas cosas cómo plantear qué decir en el momento adecuado y según cómo se encuentra la persona Ajá ¿Y vos tuviste que domar tu ser? Sí, todo el tiempo ¿En serio? O sea que todo el tiempo te estás poniendo en caja Sí, porque claro, porque hay situaciones que te superan a veces, vos decís no, Dios pero bueno, pensar un poquito, ver qué hacer y ahí Ajá, o sea que lo que estudiaste te dio herramientas para tu propia vida Sí, tal cual ¿No es cierto? Bien, y hablamos de tu propia vida y me estabas contando que tu marido está en posadas y vos acá y que viven viajando Sí Y esa forma de relación también te ayudó un poco el tema de lo que vos estudiaste como para poder aceptar distintas estructuras de familia Sí, sí, cuesta, cuesta mucho por mi hija Ajá Y por, como la pareja en sí, digamos, no es sencillo Ajá Pero tenemos objetivos, entonces en relación a esos objetivos nos estamos esforzando los dos para poder lograrlo Claro, una de las cosas que vos me decís objetivos, ¿es necesario que la pareja, por ejemplo, tenga objetivos comunes para ser una pareja exitosa? Bueno, exitosa, ¿qué es el éxito? Sí, claro ¿Qué es el éxito? Es algo muy relativo, ¿no? El éxito depende de... Sí, yo creo que... Claro, con mi marido, sí Claro Bueno, hay recetas Sí, creo que tenemos que tener objetivos en común y objetivos propios Y tenemos que acompañar al otro en lo que el otro necesita Y eso es lo que vos encontraste, digamos, para poder desarrollar tu pareja Sí De una manera armónica Bueno, mientras los chicos cargan algunas imágenes para conocer la vida de Rebeca Vos decís que entonces es necesario que... ¿De qué les sirve a los chicos estudiar psicología en la secundaria? O aprender sobre psicología Yo creo que esta materia o asignatura, o sea, es diferente la psicología de las escuelas técnicas que enseño a la psicología que enseño en las escuelas comunes ¿Sí? En las escuelas comunes se enseña psicología general y en las escuelas técnicas psicología laboral Entonces, mi materia le genera a ellos, le da conocimientos que otras asignaturas no las van nunca a tocar Que tienen que ver con el propio conocimiento Ah, con el autoconocimiento Sí Con la autoestima, personalidad Todos esos temas O sea, entender a ver por qué soy así, de dónde provengo, cuál es mi historia, qué cambios podría hacer En la psicología general, en psicología laboral vinculado a las organizaciones O sea, qué es un equipo de trabajo, qué es un clima laboral, qué es un vínculo Cómo trabajar en grupo Qué es una entrevista laboral Ajá Qué es una entrevista Claro Qué es una conducta, qué son las influencias, qué son las actitudes, cosas así Perfectamente Y hablando de todo eso, vamos a las primeras imaginas ¿Qué tenemos ahí? Ah Es mi familia ¿Y vos cuál sos? ¿Dónde? Allá Estoy allá Ahí estás al lado de tu papá Debajo de mi padre Que me toca el ló Muy bien ¿Y cómo vas con el complejo de Oedipo? ¿Cómo fuiste? Lo superé bien Bueno, contemos qué es el complejo de Oedipo mientras vemos la foto familiar Y es una situación amorosa triangular que se desarrolla con los padres, digamos Ajá Sí, de amor y odio Es complejo, pero más o menos es eso Ajá Perfecto No, no creo así perfecto Pero creo que tenía responsabilidades O sea, en mi casa, en mi mamá Éramos muchos, había que organizar A las 5 se merendaba A las 9 y media se cenaba A las 10 toda la cama Al otro día si era escuela El día de escuela era levantarse temprano Y en mi casa, mi familia es muy creyente, muy cristiana Ajá Entonces, ellos antes de irnos a la escuela siempre nos bendecían Y ahí salíamos O sea, todo tenía un orden Si no tampoco llegaban, digamos, tantos chicos Claro, totalmente Ahí directamente pasamos a otra imagen Y esa soy yo de pequeña Esa sos vos, mirá las medias rojas que te pusieron O sea, tu familia es muy creyente Es muy creyente Y a mí me llama la atención Porque he conocido muchos psicólogos Que paradójicamente, si cabe la palabra Son muy creyentes Ajá Y viste que a veces la ciencia Pareciera que Pareciera que no va de la mano con creer Con la religión, digamos Que a veces ciencia y religión se anteponen En tu caso, vos, ¿sos creyente? Sí, soy creyente y me crié Y sostengo que lo que me han enseñado es real Y sí O sea, es algo que seguís sosteniendo en tu vida No es que después de estudiar Pensaste... Cuestioné muchas cosas en relación a la familia Pero no en relación a Dios, digamos Si es que crees en el cristianismo En relación a eso, no Porque tiene que ver con otra cosa Es una situación de fe De fe La fe no se cuestiona Decís vos No Lo que hacen las personas en relación a la fe se cuestiona Ajá Porque no todo es... Ah, lo que hacen las acciones Y acá Acá seguimos con una niña que... Aza soy yo con mi hermanito más chico Ajá Es un personaje Con tu hermanito más chico Bien Y vos, ¿vos crees acá más grande? Estaba en la facultad Y ese es mi cabello real Ah, ah, ah Vamos, voy a mirar Tengo rulos así ¿Tenés? ¿Y que por qué renegaste tus rulos? Ay, no Sucede que lleva mucho trabajo Mucho mantenimiento O sea, vos sos más bien práctica Por lo que veo Claro Necesitas organización Que las cosas funcionen Y que las cosas funcionen Y no tanto cuidado Y bueno, entonces dije No, vamos por lo más sencillo Bueno Y aplicás la psicología también En la amistad En la familia Lo que vos aprendiste Sobre psicología En tus relaciones Y tengo amigas Ellas estudiaron lo mismo que yo Porque mis amigas son de la facultad Ajá Y tengo una amiga así acá Que no se dedica a lo mismo Pero sí, estamos en el mismo mambo O sea, vos tenés No tenés amistades heterogéneas Sino más bien amistad Digo, las relaciones más íntimas Amigas que están en la misma temática Sí, el mismo mambo Que comparten los mismos mambo Como voy acá En esa foto Él es mi hermano Que justamente te decía Que ahora el 8 Cumplió 6 años De que falleció Es muy especial esta foto Se ve que es especial para vos Porque es el día Ajá Que me casé Sí, sí Ese es el día que te casaste Y te casaste así todo Con Como Con vestido Con fiesta No, no, no Nada de eso ¿Cómo hiciste? Ahí rompiste los moldes Bueno Nos conocimos con mi marido Después de 11 meses De estar juntos Nos casamos O sea, poco tiempo Tanto así que la familia De él se sorprendió No lo creo ¿Y cuánto fue el tiempo Estipulado para un noviazgo? No, no sé si hay Creo que no, no, no hay Y entonces Después de eso Nos decidimos Hacerlo por civil Y fue de día Y un almuerzo Ajá Con los íntimos Digamos Familia Padrinos Ajá O sea Y para vos Digamos La institución Ahí estás con la libreta Mostrándola Feliz ¿Vos ya tenías en tu mente Como objetivo Cuando eras chica Casarte Tener hijos ¿Era como algo que Ya venía implícito Con el hecho de ser mujer? No Yo tenía organizado De otra manera Ajá Yo me iba a recibir Iba a trabajar Iba a vivir sola Iba a tener mis cosas Eso habías pensado Todo Y después veo que pasaba O sea, no tenía Y te sorprendió Y te sorprendió el amor antes Te conocí a mi marido Bueno Y te salteaste Algunas etapas Sí, tal cual Que tenías O sea, bien Ahí seguimos Con el casamiento Yo siempre llego tarde Así que ¿Siempre llegas a la tarde a todo? Ah, no Fue justo Entonces A mi boda también No podía hacer la excepción Y todos le cargaban A mi marido De que yo me había arrepentido Que llegaste tarde A tu propia boda Vienes muy ansioso O sea, imagínate cómo está Pero tomó muy bien Ellos son mis hermanos Ahí está toda la familia Allá, grande Mirá Sí ¿Y tus hermanos? ¿Hay alguno que también siguió el camino? O algún camino relacionado a la psicología O algo así No, no, nada Nada que ver Hay muchos vinculados a la música Ah, ¿hay artistas en tu familia también? Sí, sí, sí ¿Y cómo se combina la... Mira, ahí está Marajadísima Marajadísima ¿Tu mamá? ¿Cómo... ¿Tu mamá vive? Sí, vive, vive ¿Y qué imagen tenés de tu mamá? ¿Mi mamá? Sí Yo voy a decir nada que no le diga ya Ella es una mujer muy paciente Todos dicen que heredé de ella la simpatía Pero es una muy buena negadora de la realidad ¿Ah, sí? Por excelencia La negación que estudió en psicología es ella Pero bueno, tiene que ver con su propia historia también Pero es muy buena madre O sea, acompaña Es una madre que acompaña ¿Te reconoces en ella o te encontrás haciendo cosas que hacía ella? Sí, sí, sí Tengo amigas que me conocen de todo Y me dicen ¿Sos igual a tu mamá malcriadora como tu madre? ¿Qué, qué? ¿Está bueno malcriar? Ah, yo creo que está bueno mimar Sí, yo creo que uno expresa lo que... Lo que ama, la entrega O sea, el exceso de amor no es malo, ¿no? ¿Y qué está bueno? ¿Los límites dentro del amor? ¿Cómo es? Pues yo soy muy malcriadora también Y todos me dicen que eso es nocivo Ay, no, yo creo que no A mis amigos me gusta hacer algo más, digamos Capaz que estaba, estoy recansada Pero me pedí eso y yo lo voy a hacer Y voy a cumplir porque lo necesitas Porque me pedís Capaz que sea algo muy complejo Algo muy sencillo Pero voy a estar ahí Y con mi hija lo mismo Mi marido es igual Así que bueno Nos potenciamos ahí O sea, cuando vos sos una persona De estar cuando te lo piden Sí Y viste que a veces uno tiene como Vergüenza o miedo de pedir ¿Está bueno saber pedir? Sí Hay que pedir lo que uno quiere, ¿no? Sí, tal cual Está bueno Y saber a quién pedirlo, digo Claro ¿Y vos a tu marido le decís O le pedís lo que te gusta? ¿En la vida? Muchas cosas, sí Sí, le decís Por ejemplo, si él te va a hacer un regalo Y sabes que le va a errar Le decís, mira, yo quiero esto Él, ay, me cuesta mucho este tema Viste prefiere que le diga ¿Qué querés? Ajá Y no equivocas Y no darme Y que yo lo consiga Ahí está Y bueno, ¿y cómo lo ves a él como padre? Es excelente Es excelente padre Es increíble Tiene una entrega completa Y vos decís que los padres actuales Son diferentes a los padres Que nos precedieron Los antiguos padres Sí, sí, sí Porque ahora se entregan, comparten Eso es lo que veo mi marido O sea, hasta mi propia madre Él es el único yerno, imagínate Claro, está llena de números Mi mamá siempre me dice Lo ama Claro, lo extrañan Que no lo ven mucho ahora Lo extrañan Y bueno, ella siempre me dice Admiro cómo es Rommel Me dice, cómo es con Angelina Cómo es con vos Cómo son como familia Dice Es muy de jugar con su hija Él juega Disfruta Y para un niño Lo más importante es que juegue con ellos O sea, ahí está el vínculo Ahí se arma el vínculo O sea, que el tiempo No tiene que ser por ahí la cantidad Sino la calidad El tiempo que vos le das a tu hijo Tal cual Y hay como un cambio en los padres Mira, ahí tirada en la nieve Sí Posando Tal cual ¿Qué, es unas vacaciones? Sí, sí, fue una En realidad fui a un congreso A Ushuaia Y también vacaciones de paso, digamos ¿Y viajas sola cuando vas a los congresos O te acompaña tu marido? No, sola, con colegas Sola con colegas O sea, que veo que es una pareja Que cada uno tiene su espacio O sus libertades Está bueno, ¿no? Y ahí Ellos son mis amigos Ajá Desde la facultad O sea, las chicas Sí Y ellos son sus parejas Que también son amigos Todos ahora Ahora se hicieron amigos Que comparten cuando nos juntamos O sea, se armó la gran familia Y dentro de tus amigos ¿Cómo hay estabilidad en las relaciones? Te pregunto para hablarlo No por chusmas Sino que me refiero a cómo ves Las parejas Que se mantienen en el tiempo O hay algunos que ya se han separado Hay una que, bueno, era su novio Y que sí, no está más Y el resto sí Está todo en pareja Sí Nos conocimos todos en la facultad Y continúan con las mismas parejas Claro, claro No, te pregunto porque viste que a veces Nosotros estábamos acostumbrados A que nuestros padres continuaran con sus relaciones O esas generaciones que no se animaban por ahí A romper con los moldes Y continuaban con parejas Bien La abuela con los nietos La abuela La abuela Mónica ¿Es la madre de quién? De mi marido De tu madre Sí, es un personaje lindo, lindo personaje Sí ¿Son importantes las abuelas? Sí ¿En la familia? Sí, sí, sí Ella cuenta La vez pasada me decía Mamá, tengo una bisabuela Que es la abuela Rosita La abuela Mónica El abuelo Beto Mi papá es abuelo Pipi Y mi mamá es abuela Pita Pero también tiene un bisabuelo que nunca conoció Que es el papá de mi madre Que está en el sur Entonces nunca Ella lo vio Y me dice Mami, yo lo tengo que conocer antes que muera A veces Ella tu hija te dice Dile, digo algún día Para ella Si ella cuando está con la abuela Está con la abuela Sí, la abuela le dedica tiempo Y son abuelas diferentes La abuela Mónica es una abuela que es maestra Así que ella se entrega a los niños Disfruta, le mima con cosas Mi mamá es las abuelas que cocinan Que te cuidan Y el abuelo Beto es un abuelo que recibe Que agasaja Que llora cuando llegas porque se emociona Le encantan las visitas Y te hace sentir bien Y mi papá es un abuelo que juega Que anda en bicicleta con ellas Que hace travesuras Y le crea cosas Le arregla los juguetes Le inventa juguetes O sea, tiene de todo La familia Y ellas son mis amigas ¿Qué lugar cumplen tus amigas en tu vida? Y es muy importante Estamos todos los días en contacto Ajá Y vos crees que la relación entre las mujeres cambió Que somos sororas realmente Como se dice Que nos apoyamos Viste que antes las mujeres O mucha gente considera Que las mujeres somos competitivas Entre nosotras Que somos jodidas En el fondo ¿Vos qué pensás con respecto a eso? De acuerdo a tu propia experiencia Sí, no somos sencillas Somos más complejas que los hombres Yo lo veo por mis hermanos Yo me crié con varones Entonces ellos son más simples Más prácticos Más sencillos No se hacen drama Por muchas cosas Y como somos Nosotras más emocionales Más viscerales Digamos Complejizamos un poquito más La situación Desde nuestro lugar Digamos Ajá Y a veces no es tan así Como lo estamos viendo Ajá Y a veces nos potenciamos Con otro Entonces si hay uno diferente Ayuda mucho A que podamos ver Otras perspectivas Ajá Ahí un cumpleaños De tu hija Sí, de este año Ajá ¿Te gusta festejar los cumpleaños? De mi hija ¿El tuyo? ¿El tuyo? El mío no, no Es que si yo Si yo hago algo Mi marido también me dio sí Ajá No sé Pero es de ellas Sí, nos gusta Te emociona mucho festejar El cumpleaños de tu hija Bien Ellos son mis sobrinos De parte de mi familia Y claro Son un montón Sí, son muchos varones ¿Viste? También Muchos varones Muchos varones Y hay pocas niñas ¿Y tu hija juega con los Interactúa con sus primos? Sí, con los de su edad ¿Y cambiaste? ¿La dejás trepar árboles ahora? Sí, hace de todo De todo Cambiaste un poco Y ellos son mis padres También cumplieron 50 años Hace poco de casados Y son ellos dos Ajá ¿Y hay algo que vos Si pudieras cambiar algo De tu historia ¿Cambiarías algo? Sí ¿Qué? Sí Es muy íntimo Pero sí Ah, bueno Es muy íntimo Está bien No, no Y ellos son mis hermanos Ajá Veo que hay muchas reuniones familiares Hay mucha actividad familiar Sí, nosotros también Estamos en contacto Todos los días ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Tienen un grupo de WhatsApp Ajá O sea Nos saludamos O por ahí Nos mandamos bromas Ajá Y después tenemos grupos Solo de hijos Sin padres Porque dice que los hijos No quiero pensar La cantidad de grupos De WhatsApp que tenés Sí Un montón Entre los trabajos ¿No? No, no tanto ¿Con las amigas? Hay cosas que voy a eliminar Sí, sí Con las amigas también Somos las locas lindas Las locas lindas A las amigas se le cuentan cosas Que al marido, ¿no? Y cosas de mujeres Digamos que por ahí No necesitas saber el hombre Claro Y ella es la familia heredada La de mi marido, digamos Ajá Que son así como los ves Con mucha energía Y disfruto mucho Ajá Disfruto mucho Pasar tiempo con ellos Exacto Porque son muy diferentes A la familia donde yo provengo Entonces me alimentan Eso pensaba ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Disfrutás de lo diferente? Sí O sea, uno lo ves como Viste que a veces A veces cuando hay algo diferente Como que le ponemos un freno Primero observo O primero observas, analizas Sí, claro Los movimientos, todo Y después me acoplo Y acepto La disfrutás A mis amigas también Tus amigas ¿Sos de viajar? ¿Te gusta viajar? No mucho No mucho Pero cuando puedo, sí Ajá Ellas son mi, bueno Mi prima Ajá Y mi amiga Karina Ajá Bien ¿Y qué piensan ellas de vos? ¿Qué te dicen? Que como sos Oh Karina me dice Bueno, ella es la que me dice Que soy una malcriadora Ajá Que soy buena amiga Ajá Y Rosy me dice Que es mi prima segunda Así que ella me conoce Es más grande que yo Entonces ella me conoce De que yo soy pequeñita Ajá Y sabe casi toda mi historia Y ella como que me admira un poquito Te admira Sí Yo no entiendo qué admirar Pero ella, ella cree que Vos no entendés qué admirar Sí, somos muy diferentes Ah, sí En cómo enfrentamos las cosas Entonces ella admira Ajá Ahí está tu niña Sí, con su prima Que es su amiga Qué importante que es el juego ¿No es cierto? Para los niños Sí, sí, sí Buenísimo Y pensás en Pensás en Me imagino que con todo Para mi pregunta Me parece un poco tonta Tener un hermanito para tu hija ¿Lo pensás en algún momento hermanito? Sí, quiero, quiero En algún momento Porque tenías una familia tan numerosa Tenés una familia tan numerosa Digamos de base Y ahora tenés como un núcleo más reducido Sí, sí La idea es tener Y si es varón ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque en la familia de mi marido Todavía no hay varones Ajá Entonces pienso en mi suegro Ajá Este es el apellido Ah, mira Tenés muchas cosas Que son como muy clásicas Sí En tu conformación Pero yo lo escucho Claro, yo lo escucho a él Entonces como que Es como que querés complacer un poco Claro A cada uno de los integrantes De tu familia Y a mí me gustan los varones también Ajá O sea, así que O sea, me gusta todo Varón y nena Pero me gustaría tener la experiencia De criar a un varón Ah, sí Como a vos te gustaría Sí Y vos, ¿qué pensás ahora Que estamos hablando de la maternidad De el tema de los hijos Los embarazos de adolescentes La planificación Es más Hay más planificación Digamos Familiar O todavía No Decís que todavía Hay un poco de inconsciencia Hay muy pocos que planifican Hay muy pocos Es como que Si vienen, vienen Claro Sí Si la persona Tiene esa característica Yo creo que Sí Va planificando Pero Si no No Ocurre Claro Lo que pasa es que A veces con todo Lo que vos me estás diciendo El tiempo de calidad El compartir El criar a conciencia Requiere de que uno planifique un poco ¿No? Lleva mucho trabajo Yo Estos días le decían a mis alumnos Tener hijo no es Soplar y hacer botella Claro Vos charlas de esos temas con tus alumnos ¿Y qué le dirías ahora a los chicos? Implica A ellos Lo que les digo en el aula Lo que puedan mejorar ustedes Háganlo Para su vida adulta Y que disfruten Y que se cuiden muchísimo Claro Que cuiden su salud mental No solo su cuerpo Que está bueno el cuerpo Claro Que necesiten las emociones Claro Claro Trabajar un poco Lo que estábamos hablando también con Bárbara La invitada El tema de la necesidad de la educación emocional Y hacer hincapié en eso también No solamente en lo que tiene que ver con lo físico Y en cuanto a la educación sexual en las escuelas ¿Qué te parece que falta? ¿Qué te parece que... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede incorporar? Yo creo que muchos docentes hacen muchísimas cosas Que no las sabemos Claro Sí, o sea Yo creo que se debería trabajar más en equipo nomás Y saber qué hace el otro para complementarse Pero creo que se hace mucho ¿Sí? Para mí es importante el lugar del adolescente O sea, tenerlo a él, al adolescente como eje Que yo que trabajo con adolescentes Si estás con niños, tener al niño como eje Entonces partir desde ahí Desde ellos hacia la pobre enseña Perfecto Rebeca, mira, mientras voy a buscar en el teléfono Tengo unas últimas preguntitas En realidad te preguntaría muchísimas cosas más ¿Estás haciendo terapia en este momento o no? No ¿Vas al psicólogo o no? Tengo amigas psicólogas Tienes amigas psicólogas Pero uno no puede hacer terapia con la madre No, no puede Bueno, te voy a hacer algunas preguntas para ir cerrando el programa de hoy Ajá Y te pregunto ¿Te gusta levantarte temprano? Me imagino ¿Y sos de? Si podés O sos, mejor dicho Si podés quedarte en la cama hasta mediodía No ¿O te gusta levantarte temprano? Me tengo que levantar temprano Claro, pero ¿y qué te gusta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué me gustaría? Sabes que tengo un problema yo Yo no tenemos en mi domicilio televisor Tenemos computadoras Muy bien Entonces nos manejamos con las plataformas Entonces es como que yo tengo una cantidad de sueño Ajá Si duermo mucho no puedo, digamos Necesito estar cansada constantemente Entonces a veces me cuelgo mirando alguna serie para no dormir tanto Bien ¿Qué desayunas? ¿Desayuno sí o no? Siempre ¿Té, mate, café? ¿Qué desayunas? ¿Café? ¿Café? Es importante el desayuno Sí, siempre Un café así, pum, para arriba de la cafeína Sí, suelo producir un poquito Me hago, estoy con la onda de los pancakes ¿Ah, sí? Los yanquis, con avena, con frutos, con fruta Ah, mirá Siempre hay una fruta al lado del café Cosas que antes no lo iba a hacer, ahora sí Ajá O si no, un pan con, que es un table Bueno, una, todas esas cosas O sea que sos creativa también en la parte así del... Trato de... Bueno, mientras te lavas los dientes Ajá Entonces o algo le voy a hacer O regalo, estos días le miré o... Claro, pero viste que hay ropa que vos decís, por ejemplo Nunca me pondría unas medidas de red Nunca me pondría unas minifaldas ¿Hay alguna prenda que os dirías, jamás me pondría? No No sos perjuicio No, no, no ¿Cuál es tu lugar preferido dentro de la casa? La sala Pero estoy mucho tiempo en la cocina ¿Estás mucho tiempo en cocina? Claro, siempre Ah, bien Además cocina Bueno Y las tareas del hogar, ¿son compartidas? ¿Y qué lugar ocupan en tu vida? Las tareas del hogar tienen días establecidos Ah, ¿tenés? Sí, porque no llego, si no Y si son compartidas Sí, 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 sí Bien ¿Y qué cosas te divierten? ¿Qué cosas que vos decís? Eso me es súper divierte ¿Y qué cosas te hace llorar? ¿Qué cosas me divierten? Reírme con otros de historias O de mí misma Ajá ¿Te reís de vos misma mucho? Sí Está bueno Y o de cosas que suceden A veces las recuerdo y me río sola Ah, bien Y qué cosas me hacen llorar Cuando repaso mi O sea, me emociona Por ejemplo, cuando le veo a Rommel Con mi hija Y tengo que explicar Eso ya me generó un nudo Porque me emociona Ajá, te emociona ¿Qué es lo peor de ser adulto? Estar con mal humor Y muy ocupado Ajá, bien ¿Qué, la primera impresión Cuenta mucho para vos Cuando ves a alguien? No No O sea, es importantísimo Ajá Uno tiene que prepararse Para dar la primera impresión Eso es así Pero no, hay algo más En esa persona Bien ¿Te cuesta hablar ¿De qué temas te cuesta más hablar? ¿De tus inseguridades? ¿De dinero o de sexualidad? Ay ¿De cuál de estos tres temas Te cuesta más hablar? De mis inseguridades Bien ¿Tenés alguna obsesión, manía O algún vicio? Desconocido ¿Vicio? No Creo que no Manía Sí, me gusta que todo esté más o menos Una obsesión en realidad En orden Manía no El orden Sos ordenada Trato de que todo esté en orden No se necesito Sí, está bien Uno refleja el desorden interno Se refleja en el exterior Sí ¿Sí? Bien ¿Alguna actividad preferida Para los fines de semana? Con la familia Con la familia siempre Sí Bien Muy bien Y después Este ¿Qué cosas amás de vos? ¿Y qué cosas no te gustan? Decime dos o tres cosas Rápido Amo de mí misma Poder vincularme con las personas Y disfrutarlas Disfruto mucho Disfruto mis colegas Disfruto Mis amigos Disfruto mi marido Disfruto mi hija Quizás En comparación a mi marido Soy muy diferente Porque él es muy emocional Y Sí Lo expresa Mucho Y yo soy un poco más reservada En ese sentido Pero también lo estoy disfrutando A él ser así Ajá Si eso me gusta ¿Y qué no te gusta de vos? ¿Qué no me gusta de mí? Ajá Ajá Que a veces Planifico demasiado No dejas lugar para la espontaneidad Claro Y amo eso a mi marido Que él Ah bien Se complementa Y bueno Y ahora para finalizar Si tuvieras que elegir Un regalo Que te van a hacer Para un momento Especial o no ¿Qué elegirías? Un viaje con la familia Al Caribe Un año sabático Con gastos pagos Plata para un emprendimiento personal Ir a Jamaica Ay qué lindo Yo le digo Quiero ir a Jamaica A Jamaica No sé por qué Jamaica Pero no sé Que suena Jamaica Sí me encanta He visto Imágenes Y la gente Jamaica Nada que ver Quiero ir a Jamaica Pero que gustaría ir con ellos Con ellos Qué bueno Veo que la familia Es muy importante Bueno Rebeca Fue muy divertido Muy lindo hablar con vos Te agradezco mucho Que hayas venido Para conocerte un poco más Y cuáles son Tus actividades Y un poquito De lo que sos Muchas gracias Gracias a vos Marina Y gracias a ustedes Por habernos acompañado Una vez más Chau chau Yo no voy a avergonzarme De estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya Es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte Si me dicen no